En el reporte de Salud Internacional, ponemos a la salud en relación con la vida cotidiana y todos los rincones del planeta. Si hay algo que los tratados de libre comercio rápidamente promueven, es la mercantilización de la medicina, digamos, y ahí se le pone precio a la vida. Cuando el UNASUR se organiza, uno de los principales ejes con los que se trabaja es con salud. Creó, digamos, cinco puntos de consenso mínimo de todos los países de América del Sur. Una mirada global, continental y nacional con la colaboración de Mario Rovere y José Carlos Escudero. Creo que en ese sentido estamos señalando fuertemente la importancia de la salud internacional, porque la salud internacional tiene varias funciones, pero una de ellas más importante quizás es que anticipa, situaciones o problemas, digamos, que de repente todavía no vemos y al verlos, al preverlos, digamos, con suficiente antelación, podemos tomar medidas. Desde ya voy anunciando otra novedad, digamos, que la salud internacional nos está proveyendo y que viene de la frontera Misiones Paraguay, Argentina-Paraguay, digamos, donde ya está surgiendo un fenómeno asustador, que es el giro que se está produciendo en la circulación del virus del dengue, digamos. El virus del dengue, vos sabés que en esta región del sur de América circulaba solamente el dengue 1. Bueno, ya en este momento en Paraguay está circulando fuerte el dengue 4. Cuando se cruzan en un mismo cuerpo la historia inmunológica de dengue 1 y dengue 4 puede dar una combinación bastante más grave para el dengue, se llama dengue grave justamente, antes se llamaba dengue hemorrágico. Y las autoridades de Misiones anuncian en este momento que ya el 10% de los casos de dengue son de dengue 4, es decir, que ya está circulando en la provincia de Misiones una cepa nueva de dengue que podría generarnos un problema cierto a partir, digamos, del verano que está iniciando. Dejo, como siempre, estas inquietudes que espero que nos vayan sirviendo, especialmente en este último caso para poner un poquito las barbas en remojo, porque el dengue puede venir de afuera, pero los mosquitos son nuestros y podemos estar trabajando literalmente ya ahora para no crear condiciones para que se reproduzca el Aedes aegypti, este mosquito tigre que convive, digamos, en nuestro espacio doméstico. Bueno, te mando un abrazo como siempre para vos y para toda la audiencia y siempre compartiendo la alegría de que haya un espacio para la salud internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!